El primero es el alcalde, alcalde. Las normas y las leyes, las órdenes, hay que cumplirlas para que seamos justos. Para que seamos justos. Dios dice que el justo puede caerse siete veces, cometer errores. Y vuelve a levantarse, él mismo lo vuelve a levantar porque es un hombre justo. Cometió errores muchas veces sin culpa. Porque la mayoría de los presos ya son personas injustas. Y los que son culpables están tranquilos por la calle. Ajá. Con cariño, para mi nieto Dimerson Yacén. Por ahí está Dimerson Yacén. Les traigo lo último, lo novedoso, el baile del pavo. Ay, si me zarate. A bailarlo, a bailarlo. Repítame lo maestro, que ese es el que a mí me gusta. Para que la gente aprecie lo hermoso de nuestra música. Estréchame, parientico, como zorro a pataluca. Que el popo de mi canción está que se va a la justa. Está que se va a la justa. Y es que un zorro poco como este vale más que mil disculpas. Quien déjase de guarapos, cualquiera panel en dulza. Y eso es lo que está de moda. Y a todo mundo le gusta. Porque tiene un saborcito como el queso con la yuca. El baile del pavo, encima de la tusa. Qué lindo se ve cuando se peluca. Cuando abre la cola, cuando se acurruca. Haciendo la rueda y cuando se empuja. Muevan la cintura, pero con astucia. Ahora las paletas y después la nuca. Vamos a ver si podemos hacer las tres cosas juntas. Mover la cintura, las paletas y la nuca. Quédense quietitos, como la lechuzas. Y el que se me mueva, será que no escucha. O es que tiene las orejas como el perro de doña Luca. ¡Báilvenlo, báilvenlo! ¡Báilvenlo! 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 la muchacha, sáquenlo. Apretese maestro alpista que los tenemos bailando. Y es que la fiesta depende del grupo que esté tocando. Mira cómo por covea se puso en el parrando. Hay unos que andan y hay nada, por otros aprovechando. Pero otros aprovechando, mañana va a ser lo bueno. Cuando oigan los comentarios que el vecino de la esquina parecía un gato nadando, el panadero del pueblo como al carabán cazando, la criada de mi compadre que la estaban abrazando. Pero eso no es reparado en fiesta y tumbando mangos. Déjenlos que bailen y sigan tomando, que el joroco es bueno. Pero así entre palos, miren cómo viene el señor Don Pavo cruzando las patas y pisándose el rabo, quítenle el sombrero que se ponga bravo, que aquí entre toditos lo carambuleamos. Si se pone muy cansado, lo cogemos y lo bañamos. El baile del pavo, encima de la tusa, qué lindo se ve cuando se espeluca, cuando abre la cola, cuando se acurruca, haciendo las ruedas y cuando se empuja. Muevan las cinturas, pero con astucia, abran las paletas y después la nunca. Vamos a ver si podemos hacer las tres vainas juntas, mover la cintura, las paletas y la nunca. Déjenme que chica como la lechusa y el que se me mueva, ¿será que se escucha? O es que tiene las orejas como el perro de Doña Luca. Gracias, gracias. Muy amables. ¡Muevan! ¡Muevan! ¡Gracias! Con ustedes, Juan Fernando Farfán, que se repite el aplauso.